bienvenidos sean todos una vez más a su programa favorito fiebre de golf premium que dónde estamos bueno pues en miami en un campo que nos tiene a nosotros muy triste lo que amamos este campo de golf que tanto ha permitido que jugadores de toda la nacionalidad del mundo entero pero aquí también venían abogados venían gente de leyes empresarios cuando todo esto comenzó en el año 1942 y es el cierre ya del medris golf course que es el miami links como se conoce popularmente un campo que pertenece a la ciudad pero que ha sido pues decidido cerrar fue vendido a beckham el fútbol ex futbolista verdad que va a ser un desarrollo aquí en toda esta área va a construir mall va a construir un estadio según nos han hablado el proyecto lo que lo ha visto a la ciudad de lenda están dando seguimiento muy de cerca pero desafortunadamente se nos va el gris mucha gente triste de hecho nosotros estamos grabando aquí el día 10 y entonces ya en una semana el próximo 19 ya 19 solo días quizá con ustedes teniendo este programa ya habrá cerrado así que estamos disfrutando melris por última vez y la verdad que nos dio mucha satisfacción jugarlo a pesar de que está ya no está en tan las condiciones en que uno siempre veía melris porque ya imagínense no le están metiendo dinero y es un tema de que lo pasado pasado se va y sencillamente pues se han decidido ya puede dejarlo como está quiero agradecer el soporte y la colaboración pues gracias a ello estoy por aquí de mi gran amigo rafael villalona rosa nidia muchísimas gracias a nombre de su empresa de verdad muchas gracias es más no a nombre de la empresa villa me dijo a mí que no de un hombre de la empresa eso lo iba a hacer él porque él quería vinimos aquí a hacer una cobertura de un gran curso de golf que impartió nuestro gran amigo y hermano francisco rivera por parte de la vida y mar claus de grata recordación para todos nosotros en república dominicana pues estuvo mucho tiempo trabajando en calcana cuando cuando abrió prácticamente y gina también de méxico que representó la federación mexicana de golf que nos impartieron un curso un grupo de dominicanos que más tarde ustedes verán el devenir del programa sus opiniones muy lindo muy bueno yo todavía este momento no sé si pase el examen no es fácil señores 100 preguntas 50 con libro abierto 50 libros cerrados y entonces la verdad es que una pura complicación ese examen es una cosa de locos pero bueno lo importante obviamente yo quisiera pasarlo pero lo importante para mí es todo lo que aprendí porque quizás no se vea reflejado en ese examen de 100 preguntas todo lo que yo aprendí quizás me queme quizás como nos pasó muchos pero creo que ustedes escucharán más tarde pues las opiniones de ellos mismos se dan cuenta que realmente aquí lo importante obviamente todo el mundo quiere pasar por lo importante es la cantidad de cosas que uno aprendió y como ustedes conocen al inicio de 2023 un cambio en las reglas y entonces pues también vinimos a ponernos al día y poder llevarles a ustedes un trabajo mucho mejorado mucho mejor perdón hoy tenemos un contenido súper pero súper cargado con esto de las reglas tenemos a la chica ping tenemos una cobertura que hiciéramos en la liga seguro golf y en el próximo programa aquí en el ruiz le estaré yo haciendo en el día de hoy pero no cabrán el contenido de esta semana un reportaje a la liga de aquí la de y en la dominican golf miami asociación dominican con miami asociación presidida por mi hermano julio paredes a quien le agradezco muchísimo la oportunidad de haberme hecho un tour por donde trabaja por 23 años que es en univision allí me invitó y bueno me recorrió por todos los estudios oficinas administrativas todo lo vi señores de la mano de julio bueno pues también la semana que viene lo tendremos a ellos en un reportaje muy chulo que hicimos por aquí así que de inmediato vamos a arrancar con la cobertura de seguro golf y naturalmente con la cobertura de la primera parada del tour ping arrancamos qué bueno estamos todos aquí entusiasmados faltan dos tres que están en un viaje pero la idea es esa compartir almorzar al final tenemos un brindis no se salgan huyendo de una vez porque si todavía un por son aquí y no te veo a ti compartimos todo el final gratis aunque sea claro un aplauso no es que me va a parar y 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 de ahí si para que te vayas con algo tío un poco más Gracias por ver el video. 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 Cuando regresemos, cobertura de la gran final del Tour Canita y el curso de reglas impartido en Miami. Volvemos en breves, así que no se muevan. Bien, aquí estamos de nuevo en el segundo segmento de Fiebre de Golf. Miren, hace solo unas semanas se culminó la temporada 2022-2023 del Tour Canita, ese Tour que lleva de la mano profesionales y amateurs y que se compitió durante 8 paradas, o sea, 7 paradas y una gran final en Corales a 4 días. Yo tuve la oportunidad, gracias a la invitación que me hicieron mi amigo y hermano, el director de golf del grupo Punta Cana, Irán Silva, que también estaba compitiendo. Pues tuve la oportunidad de estar allí, de grabar, de sentir lo que los jugadores sintieron y naturalmente de entrevistar al ganador, que muchos ya saben que fue Chris Nido, un muchacho que tiene un juego impresionante. Pero que allí se vivió una emoción increíble porque rumbo a la última ronda, tanto Juanjo como Willy Pumarol por el arranque que tuvo Juanjo en el primer día, eso le dio más dramatismo porque entonces al final eran puntos según los lugares donde quedaran quienes iban a clasificar. Entonces, fue muy lindo ver la competencia porque entonces desafortunadamente Willy se quedó fuera y Juanjo entró. No digo que fuera bueno por Juanjo, malo por el otro, sino que ojalá yo que fueran todos, que todos tuvieran cabida. Pero como ustedes saben, solamente había tres cupos y se lo llevaron Chris Nido, Radamés Peña y Juanjo. Así que los voy a dejar con imágenes, tenemos muchas imágenes de juego, opiniones de los jugadores y también tenemos pues la entrevista a Chris en una ceremonia muy escueta como la que hace el Tour Canita, que hiciéramos tras culminar el evento. Así que ese es el arranque de este segundo segmento en Fiebre de Gol Premium. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. I appreciate it. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. y testigo. ¡Suscríbete. 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 Porque no solamente para realizar torneos, ni trabajar en los eventos, sino el conocimiento para enseñar a lo demás. Reforzando ya los conocimientos que traía en los últimos tres años, hemos con el grupo convivido y sacado el provecho del curso. Sí, yo siempre he jugado golf desde que tengo los seis años y ahorita que estoy trabajando en la industria, fue mi primer curso de reglas con la UHA EPA y me encantó muchísimo. Tenía mucho tiempo que no me sentaba y leía un libro de reglas y este curso me ayudó mucho a conocer y recapacitarme en las reglas de golf. Me siento muy bien, realmente, muy contenta. Es mi primera vez que vengo. La verdad que nunca había tenido conocimiento del libro, aunque tengo muchos años en la federación, trabajando en torneos. He aprendido mucho, realmente, y estoy muy contenta de estar aquí. Te tengo que decir que súper contento. Qué gusto que nosotros seguimos poniendo de frente la posibilidad o el privilegio de enseñar las reglas de golf en nuestro idioma. Como todos sabemos, nosotros en la USGA somos una compañía, somos una organización que trabajamos todos en inglés. Y en este caso, proveerle las reglas de golf, que es un tema complejo e importante en el idioma natal de todos nosotros, es súper gratificante. ¿Qué opinión te merece el hecho de que varios dominicanos estemos aquí? Un gusto. Un gusto. No hay nada mejor que poder hablar con los dominicanos, reírnos con los chistes. Y también cuando trabajamos con ellos, podemos hacer referencia a lo que es dientes de perro, podemos hacer referencia a capcanas, a campos locales. Y compartir esa experiencia que yo he tenido el privilegio de tener con ellos. Y ponerla de frente en escenarios hipotéticos y reales cuando usamos el tema Google País de República Dominicana. Cuando regresemos, Punta Cana Resort & Club anuncia el gran esperado evento, que es el Coral de Punta Cana Championship. No se muevan. Bien, aquí estamos en el segmento final de Fiebre de Golf. Miren, desafortunadamente por este viaje que se me presentó, que por cierto coincidió con el clásico, una locura aquí. Un paquetón de dominicanos, la ciudad convulsionada, increíble, la cantidad de gente que hay aquí en Miami. A propósito de la celebración del clásico mundial de béisbol, que yo espero que cuando estemos ustedes recibiendo este material, República Dominicana haya ganado. Hoy precisamente tenemos nuestro primer compromiso contra Venezuela. Ojalá salgamos airosos y podamos tener una República Dominicana triunfalista, ¿verdad? En este gran evento que aglutina lo mejor del fútbol, perdón, del béisbol mundial. Digo decir, del fútbol con esa fiebre que se nos metió con el mundial de fútbol. El béisbol mundial, porque esa sí es verdad que la serie mundial, no es la de Estados Unidos, se llama serie mundial porque en aquellos tiempos solamente se jugaba béisbol en Estados Unidos. El resto del mundo casi no lo jugaba. Países como los nuestros estaban experimentando cosas. Pero este sí es verdad que es el compromiso mundial y yo desde aquí le envío una buena vibra a nuestra selección para que llevemos ese cetro para la República Dominicana. Miren, les comentaba que estaba yo aquí en Miami cuando fue anunciado el evento del que yo iba a ser el maestro de ceremonia y lamentablemente me coincidió con esto. Ya tenía yo compromiso hecho cuando el grupo Punta Cana me avisó. Y fue el gran lanzamiento de la sexta parada en República Dominicana del PGA Tour, que es el Coral de Punta Cana Championship. Los voy a dejar con imágenes, los discursos centrales y todos de ese gran evento que nos lleva, nos trae a la televisión mundial, pero también nos lleva a República Dominicana. Esa virtuosidad de los jugadores del tour, esa interés que tienen estos tipos porque ese es su trabajo para hacer un trabajo tan encomiable como es jugar al gol, que mucha gente lo ve hasta cierto punto como medio soso y eso, pero que los que lo jugamos y practicamos sabemos que no es así. Imágenes del lanzamiento del Coral de Punta Cana Championship. Para nosotros es un inmenso placer tenerlos a todos ustedes. Nuestros amigos de la prensa, nuestros aliados, nuestros patrocinadores, familiares, amigos todos y, por supuesto, a los ejecutivos del grupo Punta Cana que se encuentran aquí. Punta Cana de Arizona Club está listo para nuevamente darle apertura a este evento y el PGA Tour el día 20 al 26 de marzo en nuestro campo de golf de Coral de Punta Cana, será una semana extraordinaria donde como todos los años estaremos apoyando el deporte dominicano, pero también dando un espacio para diversión sana, alegría y muchos eventos que esperamos sorprenderlos este año nuevamente. Para la Federación Dominicana de Golf es un gran honor estar presente en esta noche, donde una vez más en República Dominicana el golf se viste de fiesta. Como entidad reguladora del golf en la República Dominicana reconocemos la importancia que representa para la proyección internacional del turismo deportivo del país y para toda la comunidad golfista local tener por sexto año consecutivo el Coral de Punta Cana Championship, principal evento de la República Dominicana en golf. Quiero felicitar al grupo Punta Cana que hace más de 50 años tuvo la visión de desarrollar este destino turístico, trabajando sin prisa pero sin pausa, porque hoy una vez más confirman su compromiso con el crecimiento y el desarrollo de nuestro hermoso país. Tienen 5 billones de impresiones a nivel del mundo en 200 países. Más de mil millones de personas a través de NBC, Gold Channel, ESPN y Fox Sports ven a Coral de Punta Cana Championship y la República Dominicana de jueves a domingo. Los horarios de transmisión para que tengan nota de esto, jueves y viernes va a ser de 10 y media de la mañana a 2 de la tarde, y sábado y domingo desde las 2 de la tarde hasta las 5. El cierre es el domingo a las 5 y media de la tarde donde vamos a hacer la premiación de la gran final. En el evento de este año tenemos 120 jugadores, de los cuales el formato del Pro Am es un formato bien atractivo, porque cada grupo amateur que se componen por 3 jugadores amateur más un profesional, juegan 9 hoyos con un profesional, van al hoyo 10 y juegan 9 hoyos con otro profesional. Eso le da la oportunidad a todo el amateur de compartir con 2 profesionales por 18 hoyos. Y es un atractivo muy grande para lo que es un evento así de Pro Am es un evento del TGA. Bueno amigos, hemos llegado al final de este programa. Les recuerdo que la semana que viene, tal como les dije, aquí mismo estaré yo haciendo un reportaje más tarde con la Liga de Golf de Miami. Me honra muchísimo que hayan recibido esta invitación. Ellos decidieron jugar aquí en Miami, tenían incluso otra sede, y decidieron jugar aquí en Miami esta semana precisamente para acomodar el hecho de que yo pudiera estar y no tuviera que estarme transportando, lo cual agradezco muchísimo. Y agradezco también la muestra de cariño que me han dado desde que llegué. Gente me llama, estoy loco por verte, estoy loco porque llegué el sábado para que nos veamos y poder compartir. Ahí les traeremos nosotros también un paquetón de opiniones acerca de lo que significa su liga. Y naturalmente el cierre de este campo, que es simbólico para muchísimos de ellos y para muchos dominicanos, que cuando yo puse en uno de mis grupos de WhatsApp, tiene como 200 y pico de personas, que estaba jugando aquí, muchos sabían que el club iba a cerrar y mostraron una nostalgia increíble por este club, que está al ladito del aeropuerto, no sé qué raro, no me ha cruzado, si lo escuchan, hay un avión aterrizando en este momento, y se escuchan los aviones, cruzan, una chulería, muy típico, muy Miami, es la verdad. Así que la semana que viene, pues nos llevaremos un contenido similar y naturalmente lo invito de nuevo, hay que ir al Corales Punta Cana Championship, es nuestro evento, el grupo Punta Cana ha hecho una inversión enorme para que eso suceda y sencillamente con el respaldo nuestro, las cosas pueden pasar mucho mejor para el grupo y naturalmente para nuestro golf. La semana que viene regresamos, pero les recuerdo como siempre, que pueden buscarnos a través de nuestras redes sociales en arroba Fiebre de Golf en todo, Twitter, Facebook, Instagram, en todo, y naturalmente nuestra página, que es la página número uno, que es www.fiebredegolf.com, los miércoles sale nuestra página a través del más antiguo de los periódicos dominicanos, que es el listín diario, y si se pierde el programa, recuerde que lo puedo buscar siempre a través de nuestro canal Fiebre de Golf en YouTube. Cuídense mucho, señores, mantenga la bola en el feo y no, se cuidan, y de nuevo un agradecimiento a Rafael Villalona y a Rosa Nidia por lograr que este esfuerzo que hiciéramos para todos ustedes fuera fructífero y de verdad que me siento muy agradecido con ellos y naturalmente con todos los dominicanos que estuvieron aquí acompañándome en el transcurso del tour, perdón, del curso de reglas y en el tour que hicieron ellos para venir a ver el Clásico Mundial. La semana que viene compromiso oficial con este programa, así que usted no se lo puede perder. Mantenga la bola en el ferry y que Dios lo bendiga. Hasta la próxima. ¡Gracias!